¿Qué intensidad circula por un hilo conductor por el que pasan un trillón de electrones por segundo? La intensidad es un amperio, que son un coulombio por segundo. Y un coulombio son 6,25 por 10 elevado a 18 electrones en un segundo. Entonces, si me dicen qué pasa, un trillón de electrones, un trillón de electrones sería un millón, billón y trillón. Entonces sería, no sería un coulombio. Si 6,25 por 10 elevado a 18 es un coulombio, 1 por 10 elevado a 18 serán x coulombios. Y de aquí me sale 1 partido de 6,25, 0,16 amperios.